Hey, ¿qué pasa gente? Soy Micaeris, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a una nueva reseña. Y como podéis ver ya estoy de vuelta en Galicia, ya estoy de vuelta en mi habitación. Y se puede notar además por el tremendo sol que hace en España y por el cual he tenido que bajar un poco la persiana porque me estaba quedando ciego. Hoy vengo a hablaros de un libro de Rick Riordan, uno de mis autores favoritos, y de hecho posiblemente el último libro de Rick Riordan del que haga reseña por el momento. Porque, bueno, no... Que yo sepa, no ha sacado más libros nuevos, así que este es el último. Hoy vengo a hablaros de Los Nueve Mundos, parte de la saga de Magnus Chase y los dioses de Asgard, su saga de mitología nórdica. Debo decir dos cosas sobre este libro. Bueno, tres cosas. La primera, la portada y la contraportada me parecen muy chulas. Es un estilo que es bastante bonito. Lo segundo es que este título es el título que han utilizado para adaptarlo al español. El título en inglés sería Nine from the Nine Worlds, o sea, nueve de los nueve mundos. Pero es un poco redundante, así que supongo que por eso lo cambiaron. Aunque, curiosamente, han puesto una especie de adaptación de ese título en la contraportada. Nueve historias para nueve mundos, que ya puestos podrían haberlo utilizado como título. Pero lo que quería mencionar de este libro es que ha tardado tres años en publicarse. Lo anunciaron a inicios de 2018 y se publicó en octubre de ese mismo año. Y ahora, mayo de 2021, fue cuando se ha publicado. Que bueno, yo lo he conseguido un poquito más tarde porque no estaba en España para comprarlo. Pero a lo que voy es a que esta clase de libros que publica Rick de vez en cuando, libros con relatos cortos y cosas por el estilo, libros que no son principales dentro de sus respectivas sagas suelen ser dejados de lado y normalmente no se traducen inmediatamente, sino que esperan a juntarlos con otros relatos para poder traducir algo más grande o simplemente no lo traducen. Hay relatos de su saga grecorromana, por ejemplo, que no han llegado a traducirse. Y en este caso me alegra de que lo hayan traído, pero vamos que llega tres años después. En cualquier caso, ¿de qué va este libro? Los nueve mundos de Rick Riordan cuenta nueve relatos ambientados en los nueve mundos de la mitología nórdica, cada uno de ellos narrado por uno de los personajes no secundarios, pero no protagonistas, de esta saga de mitología nórdica. El protagonista, Magnus Chase, no se encuentra en estos momentos en escena porque está visitando a su prima, Anabeth, así que sus amigos son los protagonistas de los diferentes relatos. Y solo para refrescar, os mencionaré cuáles son estos nueve mundos que visitan en estos nueve relatos. Tenemos Asgard, el hogar de los dioses Aesir o los dioses guerreros, Midgard, el hogar de los humanos, Nidabelir, que es el hogar de los enanos, Alfheim, que es el hogar de los elfos, Jotunheim, que es el hogar de los, bueno, de los Jotun, de los gigantes, Helheim, que es una especie de inframundo, pero solo de los muertos que han tenido muertes no honrosas, los que han tenido muertes en combate o muertes en el mar o van a diferentes sitios, Niflheim, que es una especie de mundo de hielo, Vanaheim, que es el hogar de los Vanir, los dioses de la naturaleza, y Muspelheim, que es el mundo de fuego. Como ya he dicho, estas historias tienen a diferentes narradores, todos ellos son personajes que ya conocemos de la saga, y cada uno de los relatos está conectado por un elemento común a todos ellos, que es el dios Thor. Thor, el dios del trueno, el dios del famoso martillo Mjolnir, está haciendo una especie de recorrido a pie por los nueve mundos, y es gracioso porque da igual la circunstancia, en algún momento del relato los narradores ven pasar a Thor corriendo y atento a sus cosas. Vale, ahora como es tradición en esta clase de vídeos voy a hablaros de cosas que me han gustado y cosas que no me han gustado de este libro, y luego dejaré una pequeña parte para mencionar... spoilers dentro de lo que cabe, o sea, son relatos cortos, así que no son demasiado graves en el sentido de que os arruinarán algo importante de la saga, pero por si acaso pondré una alerta de spoiler y os diré a qué minuto debéis adelantar y cosas por el estilo. En cualquier caso, vamos a empezar con las cosas que me han gustado, que son, bueno, varias. En primer lugar, que se mencionan criaturas y dioses que no recibieron mucha atención en la saga principal, en los tres libros, como los dragones, por ejemplo, que viven en Vanaheim, al parecer, y dioses menores que no reciben mucha importancia, como, bueno, hacen una mención a Thrud, la hija de Thor, y a Forseti, el dios de la justicia. Hacen también referencia a un noviazgo, así muy por encima, pero que es canónico, entre comillas, en la mitología, la leyenda escandinava, que es la relación entre Helgi, el gerente del Hotel Valhalla, y Kara, una valquiria, y lo mencionan, y es como, ah, sí, esos dos están saliendo, vale. Pero parece ser que Helgi hay un personaje histórico que se menciona en las diferentes historias, y que, por lo visto, tuvo una esposa, y que cuando ambos murieron se reencarnaron, y, por lo visto, la reencarnación de Helgi seguía llamándose Helgi, y la reencarnación de su esposa se llamaba Kara. Y, por lo visto, Kara, en esa historia se decía que era una valquiria, así que, no sé, me ha parecido interesante esa mención a esa historia. Bueno, en general, mola que en estos pequeños relatos le den atención, le den un poco el foco y del protagonismo a diferentes personajes menores, porque, claro, uno siempre espera que en esta clase de libros aparezca el protagonista, y, de hecho, en el fandom de los libros de Rick Riordan sobre mitología siempre está la broma de que en El héroe perdido, un libro completamente distinto de mitología greco-romana, todo el mundo estaba esperando a que apareciese Percy Jackson, y Percy Jackson no aparece en todo el libro, entonces estaban como muy disgustados. Y aquí, pues, es un poco ese estilo, es un libro que tiene en la portada, literalmente, Magnus Chase, pero Magnus Chase no aparece, aunque es mencionado varias veces, sí. Por último, me ha gustado también el hecho de que hayan resuelto algunos asuntos que al final de la trilogía no resolvieron, y que yo mismo me quejé de ello en un vídeo que dejaré por aquí arriba, y que, bueno, son asuntos como, por ejemplo, qué sucede con las valquirias y quién las va a liderar, porque, bueno, en la trilogía pasan ciertas cosas y la líder de las valquirias no puede serlo durante más tiempo, o por qué hay tantos dioses de los que se habla como si hubiesen sido olvidados, y dónde están esos dioses. Evidentemente no voy a decir fuera de la parte de spoilers qué pasa, pero me parece interesante que lo hayan tratado, aunque sean estos relatos tan cortos. Ahora bien, cosas que no me han gustado de este libro, hay un pequeño puñado. En primer lugar, no... bueno, no es una cosa que no me gusta de este libro, sino es que es simplemente algo que, en general, en la saga me irrita, y que al leer este libro me ha acordado. La espada de Magnus Chase, Summer Brander, que en algún momento perteneció a su padre, Frey, es llamada muchas veces la espada del verano. De hecho, la primera parte de su nombre, Summer, Summer es verano, ya habla bastante de ello. Y la cosa es que el primer libro de Magnus Chase debería llamarse la espada del verano. Sin embargo, por algún motivo le llamaron la espada del tiempo. Y tú dirías, ¡buah! Es una espada que te permite viajar en el tiempo. No. Es una espada que influye en el clima. Se parecen ligeramente a eso, pero tampoco. Es la espada del verano, es el nombre de la espada, literalmente. Summer Brander evoca a verano, no a tiempo. Y es, no sé, me parece gracioso que se tomase esa decisión para el título cuando dentro del propio libro, y en los libros siguientes, como demuestra este, se la llama la espada del verano dentro del universo. Quizá había algún tipo de pega para llamarla la espada del verano, o algún doble sentido que yo no estoy entendiendo, y por eso prefirieron cambiarle el título a ese primer libro. Pero, en cualquier caso, me he acordado de ese drama leyendo este libro, y pues por eso lo menciono aquí. Luego, otra cosa que no me ha gustado... Bueno, no es que no me haya gustado, sino que esperaba más. Los relatos son un tanto anecdóticos de más, en el sentido de que son muy cortos, se resuelven de forma relativamente sencilla. No sé, quizás es simplemente que como es el último libro de mitología que Rick Riordan ha escrito, pues esperaba más de lo que tiene, pero no sé, me ha dejado con ganas de más, si eso tiene sentido. Luego hay un aspecto que sí que no me ha gustado y ahí no puedo salvarlo de ninguna manera, simplemente no me gusta y ya está. En primer lugar, el hecho de que las bromas con los nombres se lleven demasiado lejos. Hay... Bueno, Rick Riordan tiene un estilo del humor, que es como para todos los públicos, en el sentido de que, ajajaja, y te hace gracia si tienes 16 años, ajajaja, y te hace gracia si tienes 13, ajajaja, y te hace gracia si tienes 21. Pero personalmente considero que llega un punto en el que es como, vale, entiendo la broma, entiendo que te haga gracia, pero si en un momento en el que... No sé, si en un momento en el que podrían matarte en cualquier momento, dentro del universo evidentemente, empiezas a referirte a esa gran amenaza que te puede matar como culo de queso, porque es un hombre, parece ser que significa eso, o suena ligeramente parecido al nórdico antiguo, pues... No sé. Entiendo que es por humor, entiendo que hace gracia, a mí me hizo gracia, pero al mismo tiempo me sacó un poco de situación. Es como, bueno, vale. Y es algo que se hace con unos cuantos nombres en este libro, y bueno, irrita ligeramente. Y bueno, con eso de quitar la dignidad a determinados momentos y a determinados personajes, tenemos que hablar de Thor. Thor, en la saga de Magnus Chase, se representa como un tipo muy fuerte, pero también muy rudo, muy vasto. Lo ponen un poco como contraste con esta imagen del Thor de Marvel, rubio, como una melena al viento, arrebatadoramente hermoso, y en contraste, pues, el Thor de Magnus Chase es un poco más bruto, sigue siendo atractivo, pero es un poco más torpe y un poco más cómico en ciertos aspectos. Es pelirrojo, por cierto. Es interesante mencionarlo. Pero también hacen coñas como que se está tirando pedos todo el rato y como que es muy grosero y cosas por el estilo. Y vale, en la caracterización que daban de él en la trilogía, pues me está bien, porque es como, hey, mira, el Thor, que es tan famoso por las películas, en realidad también es poco elegante en ciertos aspectos. Pero en esta recopilación de relatos, cada vez que aparece Thor es, hey, mira, ahí viene el dios de los pedos tirándose pedos y corriendo mientras se tira pedos. Y es como, a ver, vale, entiendo lo que estás haciendo, pero quizás estás llevando la broma demasiado al extremo. Vale, ahora llegamos a la parte con spoilers, así que si queréis ahorraroslos, pues podéis saltar el minuto que voy a indicar por aquí, en algún lado de la pantalla. Y si os da igual, pues podéis seguir viendo. En cualquier caso, 3, 2, 1... Allá vamos. Vale, en primer lugar, una cosa que me ha llamado mucho la atención es que Boudica, la famosa reina celta que se enfrentó a los romanos, ha acabado en el Valhalla y es como, wow, mola. Y la mencionan como posible candidata para convertirse en la líder de las Valkirias, pero la mención es como muy rápida y la única frase que tiene es como muy poco... O sea, quiero decir, es una figura muy famosa y podría sacar más jugo del que le ha sacado. Que entiendo que es un relato corto, que es una recopilación de relatos, que no hay tiempo para dedicarle a Boudica y a su lore y a todo eso. Que sí, lo entiendo. Quiero decir, la introducen como una tía que es muy diva y que dice ¡Ey, me dijeron que habría aperitivos aquí! Y rompe una lámpara y se larga de la estancia. En lugar de eso, podríais haber dicho ¡Habríamos deseado que Boudica estuviese aquí como candidata de las Valkirias! Pero parece ser que se ha ido a matar orcos a algún lado, por ejemplo. No sé. Cualquier cosa que le diese un poco más de dignidad al personaje, si eso tiene sentido. Y ahora bien, la segunda cosa que me llamó la atención y que tiene spoilers es que en el último de los relatos, en Muspelheim, Alex Fierro, uno de los personajes, se encuentra con que Surt, el gigante de fuego, está reuniendo a varios dioses menores, dioses Aesir y Vanir, para hacer como una especie de liga y que cuando el Ragnarok tenga lugar y todo termine, pues ellos se encarguen de dominar el mundo, liderados por Surt. El hecho de que mencionen a dioses muy menores, entre los que se incluye Forseti, especialmente Forseti, son dioses que no son mencionados en el Ragnarok, o al menos no activamente, y por tanto son dioses que no están sometidos a la profecía del Ragnarok, en el sentido de que el Ragnarok es el fin del mundo de los nórdicos. Tiene lugar en determinadas circunstancias, se enfrentan los dioses contra los gigantes, los espíritus de los muertos contra los espíritus de los muertos no dignos, hay un caos tremendo y de la batalla sobreviven algunos dioses mientras que otros mueren de formas muy específicas. Y a lo largo de la saga, incluyendo en este libro, mencionan cómo es muy difícil, bueno, muy difícil, no, imposible, evitar el futuro. ¿Puedes retrasar al Ragnarok? Sí, pero una vez que el Ragnarok tiene lugar no puedes cambiar lo que se ha profetizado que va a pasar. Entonces tiene sentido que Surt busque ayuda en dioses que no son mencionados en la profecía del Ragnarok, porque si no son mencionados quiere decir que su destino es libre, sea porque no participan en la batalla o sea porque no está escrito si van a sobrevivir o no. Y si es así, Surt puede aliarse con ellos y asegurarse de tener, pues eso, apoyos divinos para controlar el mundo cuando el Ragnarok acabe, en lugar de, bueno, el final canónico del Ragnarok, que es que muchos dioses mueren, pero los que sobreviven se forman un nuevo panteón liderados, si no me equivoco, por Valder, que resucita. Pero vamos, que es muy inteligente ese pensamiento de Valder. Si el destino de tantas divinidades está fijado por el Ragnarok, entonces vamos a buscar a aquellas que todavía tienen libre elección. Que bueno, al final, pues Alex Fierro se enfrenta a Surt y los dioses menores deciden largarse porque, hey, no, no vamos a estar con Surt más. Pero bueno, me ha parecido muy interesante esa resolución que le han dado al tema de, oh, dioses olvidados, dioses que no se sabe dónde están. ¿Dónde están? Hasta aquí la parte con spoilers. En general es un libro que, si bien me ha gustado, no puedo evitar sentirme ligeramente decepcionado porque, lo he dicho, tenía muchas expectativas. Este es probablemente el último libro de mitología de Rick Riordan, al menos en un tiempo. Y evidentemente me siento algo melancólico al respecto. Pero, pese a todo, no es un mal libro. O sea, es un libro muy disfrutable. Se lee relativamente rápido. Además tiene, bueno, lo he dicho ya, tiene una portada muy chula. Tiene ilustraciones al final, bueno, spoiler, de diferentes personajes y de diferentes mundos, como aquí tenemos Niflheim y Banaheim. Y, bueno, es gracioso. En la parte de dentro de la portada y de la contraportada aparece una ilustración de, bueno, burbujitas con diferentes mundos y alguien corriendo que originalmente pensé que sería Magnus, pero después de leer el libro me doy cuenta de que probablemente sea Thor corriendo y dándose paseos por el, bueno, por los nueve mundos. Aunque, bueno, igual me equivoco. Igual es Magnus y es como una representación abstracta de que Magnus tiene aventuras por los nueve mundos, aunque no aparezca en este libro concretamente. No sé. En cualquier caso, Los nueve mundos de Rick Riordan es un libro disfrutable. Es un libro que está guay. Si tuviese que ponerle una nota le pondría un 7, porque lo dicho está guay, aunque personalmente me ha dejado como un poco... Le falta un poquillo más de jugo para dejarme completamente satisfecho. Pero, pese a todo, no sé. Está guay. Y si Rick quiere escribir más de mitología nórdica, yo creo que con cosas que ha mencionado en este libro tiene con qué trabajar. Aunque creo que no lo va a hacer. Si no me equivoco, dijo que no iba... O sea, por lo menos por el momento no va a escribir más sobre egipcios, nórdicos o precoromanos. Aunque ha dejado caer que quizá trate en algún momento la mitología celta porque es algo que le interesa. Pero probablemente no lo haga en una saga entera, sino que quizá escriba un libro solo al respecto. No sé. Sea lo que sea, tengo el suficiente cariño al estilo de este señor como para seguir activamente cualquier saga mitológica que escriba. Porque, bueno, lo he dicho, es uno de mis autores favoritos. En cualquier caso, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis y todo ese rollo. Podéis comentar qué os ha parecido el libro si ya lo habéis leído o podéis hacer preguntas al respecto o, no sé, tenéis ahí en la caja de comentarios para lo que requeráis. Y ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!